El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la tercera semana de cuaresma. Salmo 80. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribah junto a la fuente. Escucha pueblo mío mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí. No adorarás a dioses extranjeros. Porque yo el Señor soy Dios tuyo que te sacó de Egipto de tu destierro. Yo soy tu Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame.